Fue una jornada de atención integral dirigida a esta población vulnerable del neurálgico sector de la capital santandereana y es que esta zona del Café Madrid se ha convertido en la más densamente poblada de la ciudad ya que más de 4.000 familias residen en medio de docenas de urbanizaciones de viviendas de interés social en donde existen muchas carencias y necesidades con los fenómenos de violencia e inseguridad. Vinimos hoy a hacer un acercamiento con ellos, trajimos médicos, les trajimos tratamiento a las mascotas, vacuna antirrábica, les trajimos purgas, vinieron peluqueros, recreación, jornada lúdica, ritmoterapia, de todo, la cosa es que se integre la Policía Nacional con esta comunidad. Actividades lúdicas, recreativas y sociocomunitarias buscan generar un acompañamiento y oferta institucional que garantice la presencia del Estado en estas comunidades muchas veces marginadas, relegadas y estigmatizadas por las condiciones socioeconómicas. Es una actividad que cubrió y llenó todas las expectativas tanto para los niños, para los adultos, adultos mayores, embarazadas, incluso hasta para las mascotas. Esta actividad hizo un paréntesis o tumbó como decir el muro de Berlín, aquí tumbó una barrera invisible de las dos fases y sirvió de integración tanto los de arriba como los de abajo, todo es una integración total. Por lo menos tres brigadas similares se han realizado en lo que va corrido del año, instituciones como la Policía y la Alcaldía de Bucaramanga para la detención integral de la población.